Ok guys, vamos a cambiar el aceite de un carrito aquí, Nissan Altima 2005, mi primera vez, estaba mirando ahí que está muy lleno de aceite, no saben ni por qué, ahorita voy a quitar esta tapa, donde se pone el aceite, pero no puede, a ver, juntan mis ayudantes, acá están, algo o lo que sea, que se afloje o algo, eso es para que agarre aire y se salga todo el aceite, pues ya le toca, pues cambio, pero para cambiarlo, tenemos que quitar esta rueda, para poder este, quitar este, el filtro de aceite, se puede quitar y todo, pero se va a manchar todo, por eso es que el carro está todo manchado de aceite, porque cuando lo quitan, se mancha todo, si yo tengo allí mi cajita, tengo allí papel por allá, y tengo más por acá, y tengo esto también, un ruido de papel, para ponerle este, aquí abajo con lo que, quitan el filtro, ponerlo por aquí abajo, para que no siga manchando, si está, muy manchado todo, ahorita voy a hacer eso, pues ahí vengo, voy a sacar el aceite, hay mucho viento, pero ahorita voy a tratar de que, no se me manche mi, mi piso, ya está todo manchado ya, parece taller de mecánicas aquí, pero a ver, a ver por acá, a ver por acá, no se va a mirar mucho, por ahí, yo creo por ahí, un dado de dulce, papeles, toallas, lo que quieran hacer, para quitar el aceite primero, ay, que tiene, que está tan, tan fuerte, muy apretado, mucho chinos japonés, no, son malos, son izquierdos creo, a ver, por este lado, ay, vamos a ver, por qué está tan normal, ya lo había apujado, ok, Parece que ya Está mucho viento Todo, a ver, ¿para dónde se va? Ahí Ya se Está tirando No, está Dijeron que ya lo habían cambiado No, no es aceite del bueno El bueno es sintético Sí Se va a sentar Ahí está Solito para quitar el filtro de aquí Para quitar el filtro de aceite Hay que Pues ahorita voy a tapar aquí Esta parte de aquí para que no Así Mira Con un montón de Manchado de aceite Ahí se está escurriendo Ya quita el tapón de arriba Y ahorita Que se escurra un poquito Para quitar el Para el filtro de aceite Voy a buscar algo Mientras que se escurra Y ahorita es el filtro de aceite No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a meter dobles. Que por ahí con la mano ya se puede quitar. Vamos a meter dobles. Vamos a meter dobles. Gracias por ver el video. Vamos a meter dobles. No ya se manchó. Todo por todos lados. Ay diosito sano. Bueno pues. Aquí tengo todo protegido. Vamos a meter. 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 Lo que hago es que. Me decía mi papá Un mecánico de esos viejitos Que hay que Cargar el El filtro Para que ya la pompa Y todo el sistema Echarle aquí alrededor Del empaque para que Selle bien Ya luego ponerlo para atrás Que quede Pues bien Selladito Eso vamos a A limpiar bien Estar seguros que Del otro filtro no se quedó el empaque Ahí Pegado Entonces ahora si vamos a poner El nuevo Hay que darle una o dos vueltas Para atrás Hasta que Pueda Pueda agarrar su propia rosca Como miramos Ahí está Ya entró Ya agarró su rosca Todo el tiempo Lo que hago yo es que Los aprieto Nomás Con la mano Nomás que se pueda Una toalla Una toalla o algo Lo que sea Pero no usar Las cosas que Que trae todo Este Pues estas cosas O las otras Tijeras o algo Nomás Con la mano Lo que se pueda Y ahí ya está bien Traen su empaque Y todo Eso Eso no le pasa nada Vamos a quitar Todo esto Que Miren Yo no sé Como lo hacen En los talleres Por eso está Todo manchado De aceite Aquí O gente Que le cambia Y no sabe Pero este Debe de estar Bien limpio Transmisión El motor Todo Limpio Pues es bueno El aceite Para que no se oxide En nada Pero Agarra mucha tierra Y Pues no es bueno Vamos a ver Como estamos ahí A ver A ver A ver Se alcanza Mira Otra cosa Muy importante Aquí Ay Diosito santo No quería Pero Tengo que Tengo que Esos espejuelos Tengo que mirar Este tornillo Que es el que va Allí en el cartel Si miren Como tiene Cobre Cobre Ya desecho Por eso Estaba bien Apretado Y por eso Estaba tirando Poquito Vamos a ver Vamos a ver Allí adentro A ver Como está La cosa Ahí donde Entra Allí en el cartel Ahí vengo No Pues así Está bien Así que Gotito Para que Miren Se pueden mirar Está goteando Todo está Manchado No le doy El joyito Ok Vengo Por el otro Lado Para mirar Mejor Vamos a ver Si no Se Mancha El teléfono Entonces Miren Ahí Si Llevan Una Una Rondana De cobre Pues que no Ahí se Mira Ok Soba Bueno Tengo que ir Agarrar Una Rondana De cobre O de Plástico De a ver Que Para poner Ahí estamos Guys Voy a ir A traer Este Este Empaque De cobre O de No sé Silicón O de Gaucho Al Ahí está Un tiradero Que Se Hice Y todo So Ya Ponemos Eso Y Ya Ya Saben Ya Nomás Echarle Aceite Y Todo Y Ahí Estamos So Voy a Traer Esto Y Llenarlo De Aceite Y Ahí Dale Una Limpiadita Ahí Todo El Chasis Todo Que Está Bien Manchado So Ya Saben Suscribanse Ahí Está Bajo Lo Que Sea Sugeren Eso Algo Adiós Ahí Estamos